Cero, voy a tirar, parcero. Güey, güey, ¿dónde están? Chingame como si mañana me muriera. Estoy pa' ti. Let's see a movie. Let's see a movie. Let's see a movie. Let's see a movie. Vi eso, let's see a movie. Let's... Pero tenéis que decirlo exactamente como lo dice la mina? Sí, así tal cual. Si no, me cobre una güey mala y ¡pum! Se va toda la chucha. O dilo de otra manera, pero dilo lo mismo, así como Let's see a movie. Así como con tu voz de hombre, güey. Ya, ya. Voz de macho pecho peludo. Let's see a movie. ¿Qué? Let's see a movie. Este coche. No me... Ni me meó la güey. Ni me meó. Ni meó la güey. Ni meó la güey.